Hola, no sé más, se estrenó en aquel tiempo, en aquel entonces, sonido Vicerrobó, ayer en el Palacio de la Cumbia, en Salomuzos, ahí donde trabajaba, no sé, hace un chico de años, bueno, con el mero machinto en la ciudad de Nueva Guanajuato, organizaciones Peter Boyz. Que recuerditos, con sonido Vicerrobó. Y que nos vamos a Puebla de DJs, carnal. ¡Sabuelo! ¡Así! ¡Vamos a la baileche y las cebollitas! ¡Ay ya, ay ya, ay ya! ¡Ay ya, ay ya, ay ya! ¡Aha! ¡Oh, mi ah! Salón para Esme, Chapi, Vero, Tío y Arely. ¡Abre! ¡Brusa el maíz! ¡Woo! ¡Así! ¡Así! ¡Hasta la una de la mañana! ¡Con el lazo! ¡Erreca el bigote sexy! ¡Abre mi bigote sexy! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora, compañero chico! ¡Aquí está escuchadito! ¡Así! ¡Ahora, compañero chico! ¡Así! ¡Hoo! 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 ¡Sacando el pañuelo! ¡Ainda para mi compa el niñote! ¡Es el niñote siempre con el faraónico! ¡Yelary! ¡Siempre con la raza! ¡El niñote y el eri! ¡Raza! ¡Raza! ¡Raza!